Tepoztlán es un pueblo lleno de magia, misticismo y tradiciones, acompáñanos a conocerlo. Música A tan solo una hora y media de la Ciudad de México, nos espera el pueblo mágico de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Sus calles, como de leyenda, atraen a muchísima gente los fines de semana. El principal atractivo de este pueblo, es subir a la cima del Tepoztlán y visitar el templo. Pero antes de eso, primero hay que conocer el mercado principal, y buscar algo para comer y llenarse de energía. Nos encontramos en el Tecuil, una cocina prehispánica en el corazón del mercado, que sirve los platillos más tradicionales de la región. Tu torta tiene pinole blanco de pesquite, cebolla citronada y hongos de la montaña. Está bañada con una salsa verde de tuna y ciruela, y tiene su ali, que es la sal prehispánica de amaranto. Ok, bien, buen provecho. Gracias. La verdad, el sabor de la comida aquí es exquisito, si no me creen, escuchen a la señora. Una sola palabra, es orgánico. También probamos los itacates, similares a las gorditas, pero con un sabor muy especial que te va a encantar, te recomendamos comer aquí ampliamente. Tepoztlán también es muy famoso por su gran tianguis de artesanías, es fácil pasarse toda la mañana explorando los puestos llenos de color, folclor y talento morelense. Ahora sí, vamos a subir a la cima del Tepozteko, para visitar el famoso templo de Tepoztekatl, el antiguo Señor del Monte. Un personaje mítico que protege este santuario de la Madre Naturaleza, hijo del viento y vínculo entre el mundo espiritual y el pueblo. La entrada al recorrido está marcada con una puerta natural, formada por un agüegüete partido por la mitad. Se dice que esta entrada simboliza el paso hacia el mundo espiritual, este es un lugar muy mágico y respetado por la comunidad, así que tenlo en cuenta cuando vengas a conocerlo. La primera etapa del recorrido es la más sencilla, hay un pasillo con escaleras para subir sin dificultad, sin embargo, mientras se va uno adentrando en el cerro, las escaleras se van perdiendo, quedando solo los escalones hechos por el paso de los que visitan el templo. Te recomendamos subir antes de las 3 de la tarde, ya que el acceso termina a las 5. En el camino, puedes observar los caprichos de la naturaleza, y pensar en el esfuerzo que debió haber significado edificar esta pirámide, a más de 400 metros sobre el pueblo. El templo en la cima, se cree está dedicado a la energía de la fecundidad, y es evidente que el sitio serviría como un observatorio. La vista que se tiene de Tepoztlán es increíble, y vale todo el esfuerzo que se hizo para subir a este maravilloso lugar. Por la mañana siguiente, salimos a visitar el Exconvento de la Natividad, un templo católico del siglo XVI, declarado como Patrimonio de la Humanidad. En su atrio, se pueden apreciar las campanas originales del convento, y en la fachada de la Virgen del Rosario. En su interior, disfruta los murales que se conservan en excelentes condiciones, a pesar del paso de los siglos. Lo más interesante del Exconvento, es un museo que te transporta a otra época, dedicado a la historia, costumbres y tradiciones de los habitantes de Tepoztlán. Además, desde el miradero del Exconvento, se puede apreciar al Tepoztlán en todo su esplendor. En el atrio del Exconvento, voluntarios de la comunidad, se dan a la tarea de crear cada año un mural hecho de semillas, en el cual relatan la leyenda del Tepoztlán y su conversión al catolicismo. De vuelta a las calles, te recomendamos pasear por la avenida principal y visitar el local de las Tepos Nieves, unos helados deliciosos con sabores poco comunes pero muy sabrosos. El local está decorado con artesanías y figuras referentes al Día de Muertos, es un buen sitio para refrescarte y descansar. Por último, puedes visitar otra pequeña iglesia en la avenida principal, el modesto templo de la Santísima Trinidad, muy respetado por el pueblo. Ahora ya sabes qué hacer en Tepoztlán, el día que lo visites. Definitivamente es un lugar maravilloso para conocer y regresar una y otra vez. Viajefest te lo recomienda. Si te gustó el video, suscríbete al canal y acompáñanos cada semana a descubrir un nuevo destino. Gracias por seguir con nosotros, nos vemos en el camino. Gracias. 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 Gracias.